porque tenemos un sonido particular que nos identifica en el mundo un sonido fundamental y único que nos sostiene mediante la libertad del espíritu un sonido de una ciudad con una cultura intensa y hoy se proyecta en chile para quedarse somos la cuna del rock bienvenidos y bienvenidas a bioparlante pro el primer festival mercado realizado en la ciudad de la música san pedro de la paz región del bio bio chile